Este ya es el tercer nodo de los siete que estamos entregando en todo el Atlántico. Estamos en Baranoa, cuyo énfasis responde a las necesidades económicas de este municipio. Tiene énfasis en confecciones. Los empresarios nos los pidieron y por eso hoy, con la más moderna infraestructura y sobre todo con los equipos y la última tecnología, vamos a formar jóvenes para que se puedan insertar con mucha facilidad en este sector de la confección. Durante la etapa de construcción se generaron muchos empleos aquí mismo en Baranoa, pero hacia futuro se abre una gran esperanza para los jóvenes que puedan tener una carrera técnica y tecnológica, pero sobre todo que tengan una formación integral. En este espacio, con esta inversión, vamos a lograr que miles de jóvenes de Baranoa y de los municipios limétrofes adquieran las competencias técnicas, las habilidades digitales, las competencias socioemocionales, que les va a facilitar insertarse en ese apasionante mundo de la moda. Y sobre todo los empresarios, los microempresarios del sector de confecciones, que en Baranoa es un eslabón muy importante de la economía local. Así que con esto impulsamos el desarrollo del Departamento del Atlántico para mejorar condiciones de inclusión social y productiva de todos los atlanticenses. Muchas personas que tienen esta vocación y quizás no se les había dado la oportunidad para poder capacitarse en este campo. El lugar está muy bien adecuado. Uno llega y es totalmente sorprendente desde que uno entra hasta que uno sale y sale uno maravillado. Y pues nada, trabajar de la mano con esto y aprovechar que tenemos estas máquinas. Desde este nuevo nodo del Sena en Baranoa, Atlántico para la gente.